Buenos días a todos. Este fin de semana hemos visto una imagen inquietante. Decíamos que el PSOE y el gobierno de Sánchez eran una mafia y lo que han hecho este fin de semana es confirmárnoslo en este congreso de los imputados que han montado. Se han pasado el fin de semana celebrando el delito, aplaudiendo a delincuentes condenados en firme por el Supremo, por el saqueo sistemático de todos los andaluces, con el paseillo lanzando pétalos de rosa por donde pasa la mujer del líder todopoderoso, que no tiene cargo en el PSOE, pero que apareció allí en ese congreso como si fuera la persona más importante de ese partido. Ni Taylor Swift en el Bernabéu fue tan aclamada como Begoña Gómez, la mujer imputada del presidente del gobierno, como lo está todo su entorno político y personal. Hemos visto un congreso con culto mesiánico al líder y una única misión, la destrucción sistemática del adversario, la destrucción de las instituciones para la permanencia en el poder. Sánchez es un cobarde, es un cobarde que ha utilizado todos los poderes del Estado para permanecer en el poder, ya no solo por el poder, ahora ya para permanecer con cierta impunidad judicial seguramente. Ha utilizado la Fiscalía General del Estado, ha utilizado la abogacía, ha utilizado la agencia tributaria, ha utilizado incluso algunos medios de comunicación para ese ataque sistemático al adversario político. Insisto, para permanecer en el poder seguramente ya porque es la única salida que le queda antes de que los tribunales vayan a por él. Este congreso que ha sido la celebración de esta política, el PSOE ya es una organización criminal que ha certificado que para ellos el fin justifica los medios, el fin es la permanencia en el poder y los medios son cualquiera, legales o ilegales. Y eso es lo que han aplaudido los cargos del PSOE este fin de semana y eso es lo que nos inquieta porque esto es de luego algo extraordinariamente negativo para España. Respecto a la actividad parlamentaria en esta Asamblea, este jueves tenemos el debate de totalidad de los presupuestos para que se van a seguir tramitando con normalidad. Esta es una comunidad que sigue funcionando, un gobierno que sigue funcionando, trae aquí los presupuestos, vamos a tener este debate de totalidad y después los presupuestos, después del trámite de enmiendas pues quedarán aprobados en tiempo informa como no puede ser de otra manera. La semana que viene en esta Junta de Portavoces se ha activado también para la semana que viene para este día 12 la tramitación del proyecto de ley que pretende el respeto a las personas por discapacidad en toda la normativa, un proyecto anunciado por la presidenta que hemos comentado otras veces aquí. Se ajusta todo el cuerpo normativo de la Comunidad de Madrid a la terminología correcta para denominar a las personas con discapacidad y se eliminan todos aquellos denominaciones que podrían ser consideradas una falta de respeto. Y nada más, quedo a su disposición. Sí, buenos días. Le voy a formular la misma pregunta que hemos formulado a otros portavoces. Desde las elecciones hasta ahora ha habido un cambio completo en las portavocías, tan solo permanece usted. ¿Cómo valora esos cambios? Y también me gustaría saber cómo valora usted la situación del señor Lobato en estos momentos. Gracias. Bueno, pues han cambiado todos los portavoces que hacían oposición a Isabel de Azayuso. Por supuesto, quizás eso significa que Ayuso tiene razón. Que quizás los madrileños se identifican con un proyecto político que se parece a ellos y que es eficaz, que defiende la libertad, la eficacia y que defiende con uñas y dientes los intereses de los madrileños a pesar de todos los ataques que recibe esta región y lo defiende con eficacia y lo defiende pese a todo. Es decir, aquí hay un gobierno que está con los madrileños y aquí había portavoces que no estaban con los madrileños, sino que se valían de los madrileños para sus intereses particulares. En el caso particular de Juan Lobato, la cobardía política que la ha acompañado durante su estancia en esta asamblea como portavoz, pues le ha conducido al final que muchos pronosticábamos para él. Sabíamos y le decíamos que fuera valiente, que entre Sánchez y los madrileños escogiera a los madrileños porque escoger a Sánchez no le iba a valer para permanecer en su puesto. Esto se lo dijimos muchas veces en esta asamblea y eso es lo que ha ocurrido. A pesar de la cobardía política que demostró, a pesar de acompañar aquí a la mujer del presidente imputada con honores para comparecer en una comisión de investigación, su final no era distinto del que ya habían pronosticado para él el único líder que existe en el partido suyo, que es Pedro Sánchez. Sabemos del señor Lobato que encubrió un delito, que una vez más pudo hacer las cosas bien y escogió otro camino. Y después de hacer el paseillo con la mujer del presidente, la han dejado solo en su paseillo, camino del tribunal, donde tenía que dar explicaciones, pues le vimos muy solo porque el PSOE es despiadado también con los suyos. Yo le quiero dar la bienvenida a Jesús Celada y le deseo acierto y le deseo que cuando tenga la primera oportunidad de elegir entre Sánchez y los madrileños, elija bien, elija a los madrileños porque ya hemos visto que el PSOE, como digo, es despiadado también con los suyos. Que otra cosa no le va a valer, que no le va a resultar bueno ni para él ni para nadie, que escoja a Sánchez y que si tiene que enfrentarse a él por los intereses de todos, que lo haga, que tenga la valentía política que no tuvo su predefesor. Buenos días, portavoz. Me gustaría saber qué esperan de este periodo de interinidad, digamos, en la dirección del PSOE con esta portavocía temporal que se ha establecido hasta que haya una nueva dirección, como esperan que sean las relaciones parlamentarias un grupo socialista. Y en segundo lugar, ¿qué opinión les merece ese nombre que ha trascendido como parece posible sucesor de Juan Lobato al frente de la Secretaría General del PSOE de Madrid, del ministro Óscar López? Gracias. Bueno, pues sobre la situación de interinidad, lo que deseo es que el PSOE de Madrid trabaje por los madrileños y no por los intereses de la autócrata que quiere asaltar cada una de las instituciones, también las de Madrid, que se sitúe de ese lado de los madrileños que nos acompañe en la defensa de los intereses de todos. Eso es lo que espero de esta dirección interina y de la que venga después. Y respecto a Óscar López, sabiendo que es el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, no esperamos demasiado. Pero sabiendo que es el posible filtrador de la información proveniente de la Fiscalía General del Estado y que llegó al señor Lobato para que lo utilizase aquí contra una adversaria política, pues entiendo que lo primero que tiene que hacer antes de asumir la dirección de la Federación Socialista madrileña es dar las explicaciones que no ha querido dar sobre de dónde salió ese mensaje reenviado que vimos en los mensajes de Pilar Sánchez Acera, que le llegó al señor Lobato, de dónde llegó ese documento, probablemente de una forma delictiva, a quién se lo envió y por qué está utilizando las instituciones del Estado para sus intereses políticos. No parece que sea un brillante comienzo como líder de los socialistas madrileños. Hola, ¿qué tal? Quería volver al tema por el que ha iniciado usted esta rueda de prensa, el Congreso del PSOE o sus efectos. Dos cuestiones han salido de allí. Le quería preguntar por ambas, una es esa polémica por la eliminación en las siglas para el PSOE, en las siglas LGTBI del Q plus del final, ¿qué le parece? Y también le quería preguntar sobre la decisión anunciada de crear una agencia estatal de vivienda. Dadas las competencias regionales, ¿cree que podemos estar ante un nuevo choque competencial entre administraciones? Gracias. Bueno, respecto a la polémica artificial por las iniciales, pues yo creo que como al 99,9% de las personas le interesa bien poco si se pone una Q, un más o cualquier otra sigla al final de esta reta híla. Lo importante son las políticas que se desarrollan y lo que en este sentido creo que es importante es que el gobierno modifique la ley transnacional, que ha sido un desastre en su aplicación y que vuelva a la senda del respeto a todas las personas. Y respecto a la agencia de vivienda, pues el gobierno que no ha hecho ninguna vivienda pública y que se vanagoloreaba de ser quien iba a defender los intereses de todos con este tema de la vivienda que va a ser muy importante, pues no parece que la formulación de una nueva agencia vaya a ayudar a este objetivo. En Madrid, como saben, estamos planteando esta legislatura como la legislatura también de la vivienda, que tenemos muchos planes en marcha. Habrá que ver la fórmula jurídica que escoge el gobierno para esta agencia si no invade competencias, pero desde luego lo que esperamos es que en lo que ellos puedan, que faciliten la labor también a las comunidades autónomas para la creación de vivienda. Aquí lo estamos haciendo, estamos construyendo vivienda de todas las maneras posibles, porque nosotros creemos en un modelo de vivienda que permite las opciones a los ciudadanos, vivienda pública, vivienda privada, vivienda en alquiler, vivienda en compra. No elegimos ningún modelo, sino que dejamos que cada madrileño escoja el modelo que mejor respete sus intereses. Muy buenas, portavoz. Yo quería preguntarle por una pequeña valoración en torno a esa supresión de la tradicional ponencia del delegado de gobierno en el acto de la Comunidad de Madrid mañana en Sol, en homenaje a la Constitución. Y también quería preguntarle si habrá algún tipo de representación del Grupo Parlamentario Popular en ese acto alternativo del miércoles que organiza la delegación del gobierno. Gracias. Bueno, pues respecto a este acto, el acto tradicional de celebración de la Constitución es en la Puerta del Sol. Allí estaremos todos celebrando la vigencia de la Constitución, defendiendo a esta Constitución de todos sus ataques. Y si el delegado del gobierno no tiene intervención en este acto, yo lo comprendo. Lo comprendo. Creo que no es el momento de que el gobierno que ataca de manera sistemática, no solo a la Comunidad de Madrid, no solo a los madrileños, sino de una manera muy personal y delictiva a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues entiendo que no tenga voz en un acto de la Comunidad de Madrid. Aunque no me corresponde ni la organización ni los detalles del evento, si no habla el delegado del gobierno en este acto, a mí me parece absolutamente normal que el representante de una organización mafiosa no hable en un acto que organizan las víctimas de esos ataques, pues me parece lo más razonable. Y respecto a la representación, pues yo no estaré en ese acto de la delegación del gobierno porque hay un acto de la Constitución que se celebra siempre en la Puerta del Sol y ahí es donde estaremos todos defendiendo la Constitución. Lo que esperamos del gobierno de España es que se sume no a la celebración, sino a la defensa de la Constitución y por tanto cesen los ataques que desde el propio gobierno le dirigen. Muchas gracias. 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 Gracias.